Hoy día, en vida, me hagan este homenaje, que lindo, lo estoy gozando, lo estoy viviendo, como dice, lo estoy saboreando, aparte de este triunfo que nos ha dado hoy en el lugar, en esta despedida, en este homenaje que me he hecho. Eduardo, le trajiste buena vibra, le trajiste buena vibra al club. Así es, tenía que ganarte, ahora voy a abrazarlos a todos mis compañeros que están ahí. Iba a entrar yo, pero me resbalé en la grada y me logré en la rodilla, no pude entrar, le dije, arrocito, anda, se pudo el gol, y el arrocito se pudo. Pero llegas para la próxima fecha, un esgafón. Para la próxima fecha, sí, pero creo que no, me mareo en el avión, no creo que lo voy a ver. Felicidad, feliz de la vida estoy ahora con esta despedida y con este triunfo.